No, no afecta nada a esa cárcel porque, o sea, es raro que se juzgue un preso, ¿eh? Aparte, está muy bien controlada la cárcel. ¿Tu pueblo está cuidado? ¿Está seguro con la fuerza policial y demás? Sí, todo tranquilo. ¿Vos estudiás? Sí, acá en Técnica, Juan de Zofre. ¿A qué año vas? Cuarto año. ¿Cuarto año? ¿Tenés pensado seguir estudiando? Sí, algo de mecánica. Bien. ¿Tienes algún familiar que trabaje directamente, o alguno de los conocidos que trabaje directamente? No, solamente amigos. A ver. ¿Y qué dicen tus amigos con respecto a tu trabajo? Están bastante bien. O sea, el cuartel de bomberos que estoy yo, tenemos varios, tenemos tres muchachos de la cárcel y vienen y nos dedican sobre cómo es la cárcel. Todo tranquilo. Nos llega más de 403. Todo tranquilo. Todo tranquilo, la cárcel.